Cada cual es responsable de sus hechos y asume su consecuencia. Señor Presidente, el Coronel Rosario fue el hombre que implementó con éxito el programa Barrio Seguro. Y díganle que tiene todo mi apoyo. Cuéntate ahora a mí. Tenían chisnacos de abrazo. Este es nuestro último año para gozar full, de verdad. La vecinita mía tiene un cambio. Ella dice que le lleguemos donde una amiga, que ahí es que está el coro. Coronel Rosario, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. El famoso Coronel Rosario. Por fin vino alguien con cojones aquí. Era necesario el uso de la fuerza, Coronel. Se dice que fue un asesinato. Eso es lo que nosotros necesitamos, de verdad, loco. Porque al final estamos saliendo con chamaquitas. Y eso no está de nada. Hombre, yo te quiero mucho, papá. Tú lo sabías. ¿Por qué es que tú no me cojas la llamada? Pues luego, te va a quillar. Esto es lo mejor que hay en el mundo. Al parecer estaban fumando marihuana. Tú no sabes quién es tu orejo. Estamos hablando, señores, del hijo de un héroe nacional. Una figura ejemplar para nuestro país. Si este tribunal no lo sanciona, ¿cuál es el mensaje que le vamos a dar a nuestra sociedad? Nosotros estábamos fumando marihuana. Así que ponga la pena que no corresponde. Nosotros somos responsables de nuestros hechos. Y estamos listos para asumir esas consecuencias. Luis, una película de Archie López.